Libro de hechizos es un juego en el que tendremos que montar nuestro libro de hechizos, nunca mejor dicho, un juego firmado por el gran Phil Walker Harding y que os explico ya mismo. Pues aquí está el despliegue de este libro de hechizos, os cuento lo primero, las cartas, cada jugador tendrá un mazo de cartas y el juego incluye 3 mazos para cada familiar, ahora hablamos del familiar pero es como si fuese un personaje, el primer mazo que está pensado para la primera partida es el que tiene una estrellita, todas las 7 cartas que tengo aquí tienen una estrellita, como un rombito que veis ahí, que hacen como el mazo número 1, el mazo inicial sería, luego tenemos con 2 rombos y con 3 rombos que es para partidas más avanzadas. Y luego cuando ya sepáis jugar podéis mezclar las cartas de distintos rombos o escoger, pero siempre del mismo familiar que viene aquí indicado, el familiar se representa con un icono en el mazo y con el tablero que tiene la ilustración de ese familiar, entonces este es este familiar que parece una gárgola con las 7 cartas. Bueno pues cada jugador escoge un familiar, tiene su tablero, tiene sus 7 cartas, en este caso estoy usando como digo las iniciales y de la bolsa donde están todas las fichas cogerá 2 piezas, ahora hablamos un poquito de ellas, que dejará en su reserva. En esta bolsa tenemos piezas que son los elementos para hacer los hechizos que hay en 7 colores diferentes, que son los 7 colores que veis aquí, negro, verde, morado, rojo, azul, blanco y amarillo, y en cada color hay 3 runas distintas, este tipo de runa que no me atrevo a ponerle nombre en morado, este tipo de runa en azul, pero fijaos que este mismo tipo de runa lo tenemos aquí en amarillo, pues para cada runa, de los 3 tipos de runa hay 7 colores, pues todas están aquí mezcladas, menos las que hemos sacado aleatoriamente para cada jugador, y disponemos el tablero con 5, cogidas al azar de la bolsa, para el despliegue inicial, y luego dejamos aquí este cubilete que es para el descarte. Alguien será el jugador inicial y podemos jugar, empezar a jugar, el juego va en rondas, hasta que la partida se acabe, cuando alguien complete todos sus hechizos, los 7, o cuando se llene aquí el tablero de familiar hasta esta casilla que sería la última, que entonces se acaba la ronda para que todos tengamos el mismo número de turnos, y acabamos la partida. Puntuamos según los puntos de cada carta, cada carta nos dará únicamente un valor de puntuación, de los 3 que hay, solo nos dará 1, más, según hayamos rellenado aquí, el último valor disponible. Vamos, estas fichas, ahora veréis, vamos poniéndolas por aquí, si llego hasta aquí, pues el primero que se ve es el 11, pues serían 11 puntos, así de sencillo. Y en el turno, bueno, pues es muy fácil, un par de detalles, la reserva, nuestra reserva, que no es lo que está aquí, la reserva está fuera, nuestra reserva puede tener un máximo de 9 elementos, 9 fichas, no podemos tener más. Pues cuando nos toca el turno tenemos que hacer unas fases según el momento del día, hay 3 momentos, amanecer, mediodía y anochecer, esto es el amanecer, esto es el mediodía y esto es el anochecer, algunas cartas no tienen, y en cada uno de esos pasos podremos hacer en principio una cosa, pero eso se irá ampliando según desbloqueamos hechizos. Fase del amanecer, esta rosa de aquí, amanecer. En la fase del amanecer en principio podemos, o bien, tomar una de las fichas de aquí, tomar en este juego, siempre escoger de las visibles, robar, es de la bolsa, de las que no sabemos es más aleatorio. Bueno, pues tomar una de estas, coger una de estas cualquiera y llevarla a mi reserva, reserva, nunca aquí, a mi reserva, o bien, la otra opción es robar dos, meter la mano en la bolsa y aleatoriamente sacar dos, que no sé cuáles son, y van a mi reserva. Gano una sabiendo cuál es, o dos sin saber cuál es. Luego pasamos al mediodía, que sería esta opción de aquí. En el mediodía podemos almacenar una, solamente una, de las fichas de nuestro tablero en nuestro familiar. Almacenar una de estas fichas, por ejemplo esta aquí, me permite ir ganando puntos, pero estas fichas de runa se quedan aquí para siempre, no podré usarlas, yo solo podré usar para los hechizos las de mi reserva, no estas, pero si veo algunas que no voy a usar, digamos, de momento en mis hechizos, puedo en esta fase, una y solo una, guardarla aquí, para tenerla almacenada y que me dé puntos al final. Y luego llega la fase del anochecer, esta de aquí, en la que podemos aprender un hechizo. ¿Cómo aprendemos un hechizo? Necesitamos runas del mismo color, color, no importa la runa en sí, fichas del mismo color. Cuando tengo fichas del mismo color, puedo usarlas para un hechizo concreto, y necesito tres, cuatro o cinco, usando por ejemplo las moradas, que son las que tengo aquí, tengo dos, con dos no podría hacer nada, mínimo serían tres. Si tuviese más moradas, más fichas moradas, podría utilizar las que quisiese, por ejemplo, podría usar tres para activar el hechizo en esta variante, podría usar cuatro, que tengo que tenerlas, cuatro para activar el hechizo en esta variante, o podría usar cinco para activar el hechizo en esta variante, pero una vez que escojo uno, no puedo modificarlo después, es decir, si solamente tengo tres runas moradas y quiero activar el hechizo porque me interesa activarlo, bueno, pues lo activaré con el valor de tres, pero luego más adelante no puedo decir, bueno, ahora lo voy a mejorar a cuatro o cinco, no, no, solo se activan una vez, así que pensemos si queremos activar con lo que tenemos, o queremos esperar a tener más para activarlo de manera más potente. ¿Qué pasa cuando se activa un hechizo? Bueno, pues pasa lo siguiente, lo primero, vamos a suponer que tengo cuatro, pues quiero activarlo, lo tengo que activar con cuatro, una de ellas la coloco aquí, las otras tres van al descarte, que sería al cuenco de aquí, y ahora este hechizo está activado en esta sección, esto me dará cuatro puntos al final, es decir, cuando activo un hechizo estoy validando los puntos que ganaré al final, con esta carta voy a ganar cuatro, ya no podré ganar ni tres ni cinco, solamente cuatro, pero además me activa un poder especial del que ahora hablamos, pero antes un detalle, hay comodines, si en algún momento tengo tres runas, tres fichas con la misma runa, no importa el color, es decir, tuviese esta, esta y esta que tiene la misma runa, aunque sean colores distintos, en mi reserva, puedo usarlas como si fuese una ficha de un color concreto, es decir, tres fichas de runas iguales, me vale con una ficha del color que yo quiera para activar hechizos, así si tuviera cuatro moradas, por ejemplo, y estas tres, podía usar esas tres como una morada más para activar con cinco moradas, ya me entendéis. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, sirve porque en cada una de las fases, además de lo que os he dicho, ahora lo recapitulo, podemos activar los hechizos que estén con runa en nuestro libro de hechizos. Antes de eso, terminamos la fase, una vez que hemos jugado la fase de anochecer, que era esta, que es aprender un hechizo, si queremos o podemos, pues entonces tenemos que rellenar el altar. Si aquí quedan menos de cinco fichas, como es el caso, metemos la mano en la bolsa y rellenamos hasta que haya cinco, y ahí cinco paramos. Si hubiese entre cinco y nueve, entonces solo sacamos una más para colocar, y si estuviese lleno, si hubiese diez, quitamos todas al descarte y rellenamos con cinco. Si la bolsa se vacía, todo el descarte va a la bolsa, sin más. Un par de detallitos más, por un lado, algunos hechizos como este, que no tienen fase, normalmente tienen un símbolo de rayo, que es cuando lo activo, gano esto inmediatamente y ya está, bueno, más los puntos al final, pero ya está, o algunos tienen un infinito, que es como una pasiva que se coloca y simplemente está activo el resto de la partida. Bueno, pues ahora que ya hemos activado hechizos, recapitulo el turno, y es que, y eso es lo importante de las fechas, de la zona horaria, digamos, y de ir activando hechizos, es que en la fase de amanecer, esta de aquí, puedo tomar una ficha o robar dos, o bien puedo activar un hechizo de las que tienen el icono de amanecer que tenga desbloqueado con la runa, es decir, en mi siguiente fase de amanecer, puedo tomar una, robar dos, o bien hacer esto, que es tomar dos que tengan esta runa, es decir, coger de aquí directamente esta y otra que tuviese esta runa como esta, estas dos podría cogerlas porque tengo este hechizo activo, mientras no lo active no puedo. Lo mismo en la fase de mediodía, en la fase de mediodía puedo almacenar una aquí para ganar puntos, o bien puedo activar una carta que tenga algún hechizo de mediodía que esté desbloqueado. Y en la fase de anochecer puedo aprender un hechizo o bien activar alguno de los hechizos de las cartas de anochecer. Fijaos que las que son inmediatas no tienen icono de momento porque una vez que lo activo ya está, es inmediato y ya está. Pues listo, así jugamos hasta que hayamos activado, alguien active los siete hechizos o bien alguien rellene esto de fichas. En ese momento terminamos la ronda y sumamos los puntos de cada carta, en este caso serían solo cuatro, más los puntos, el último que se ve aquí, en este caso solo sería uno. Sumamos todo y el que tenga más habrá ganado. Vais a crear vuestro Grimorio Libro de Hechizos.